Juan, inhóspito, altera la juxtaposición cognitiva central dentro del argumento complejo externo. Brian, recalcar externo, externo que siente al entender el sentido literal de lo que la interpretación entrega a través de la música. Entonces aquí, con lo que está escribiendo, nos ponemos un poco más técnicos y teóricos. Este es un guión de un poquito difícil acceso, pero como dice por ahí el dicho, de lo bueno poco. Entonces vamos a leer. Juan, inhóspito, altera la juxtaposición cognitiva central dentro del argumento complejo externo de la emoción, que sienta al entender el sentido literal de lo que la interpretación entrega a través de la música. Lo que podemos decir a partir de esto, que cuando se obtienen ciertas interpretaciones que pueden venir interna o exteriormente de las fases musicales de la expresión, uno puede también obtener frutos de aquellos movimientos, de aquellas sensaciones, de aquellas técnicas que subyacen también a la literalidad, o también en su defecto a su expresividad, como se podría decir, o también expresionismo, como se le dice en algunas escuelas del pensamiento, para luego llegar y plasmar lo que se quiere decir. Ahora se hace y ya baila. Baila, lo que hace es bailar. Sí. Vamos aquí a partir.